A partir de las 15 horas en la Laguna Chiquichano vamos a dar inicio de la tercer caminata por un corazón sano, la primer corrida, así que los invitamos a todos los que quieran venir desde Trelew o de las ciudades que están cerca para que se acerquen a esta propuesta que es una propuesta del municipio de Trelew conjunto con el centro cardiológico Z del doctor Ingaramo. Además hemos trabajado con la dirección de deportes, la dirección de turismo, la dirección de ceremonial para que entre todos podamos ofrecerle esta propuesta a la gente que se acerque a la Laguna a hacer una caminata de una hora aproximadamente que puede venir con la familia para pasar un rato ameno y además escuchar la charla que va a dar el doctor Ingaramo acerca del corazón y los hábitos saludables. Nosotros desde la dirección de salud vamos a llevar la carpa saludable y ahí vamos a hacer los controles previos al que se quiera acercar, además va a haber personal médico en diferentes puestos para ir controlando a la gente que necesite así que los esperamos a todos a partir de las 3 de la tarde en la Laguna Chiquichano. La invitación está abierta a toda la familia, grandes, chicos, abuelos, nietos... Exactamente, todos y los que son sedentarios y les cuesta dar el primer paso, acérquense porque ahí les vamos a ayudar y entre todos los vamos a contagiar a que empiecen a caminar y a tener hábitos saludables. Así que los esperamos, así pasamos una linda tarde y espero que el tiempo nos acompañe.